Así es, así es. Y ahora también con el tema de liderazgo, vamos ahora también con Juan Carlos Moreno, gerente general de Mister Fermore, y Adriana Arroyave. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Hola Giovanni, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, qué gusto, desde Argentina. Así es, representan a la empresa Mister Fermore, distribuidora de productos latinoamericanos en el área de Greater Washington, y bueno, y también en otros estados, en los alrededores, sabemos que están creciendo y se han expandido a otros estados, en los alrededores de Maryland y Virginia, como también en Pensilvania y otras zonas. Sabemos también que están atravesando, como todas las empresas, también por esta situación, esta suerte, ¿no?, de adaptación al coronavirus. Quisiera preguntarles primero que nada, ¿cuál ha sido su estrategia principal para adaptar la empresa a la nueva normalidad? Ya que, como dije ya, ¿no?, estamos en un proceso de adaptación. Bueno, pues primero es el cambio de mentalidad. Todos creo que tuvimos que entrar a tener un... En ese stock que nos presentó este año el COVID, tuvimos que decir, bueno, aquí nos tenemos que reinventar, tenemos que salir de lo que nos va a pasar, de lo que nos está pasando. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrar. Ya veníamos pensando en vender en las ventas online y todo este cuento. Tuvimos que hacer un cambio también en... Obviamente nosotros, nuestro portafolio es muy dirigido a restaurantes, era muy dirigido a restaurantes y no tanto a groceries. Entonces tuvimos que empezar a cambiar todo nuestro portafolio sin dejar de lo de groceries, lo de restaurantes, empezar a introducir nuevos productos para groceries. Y entrar en el tema online, entrar en la venta online. Y entrar en todo lo que es la era digital, digámoslo así, pero ya como en serio. Ya empezar a llevar nuestros productos a las casas, aprovechar el hashtag Stay Home. Eso fue para nosotros, digamos que solo ese hashtag nos abrió como la mente y la oportunidad de reinventarnos. Y eso es lo que hemos venido trabajando hasta hoy, dándole mucha fuerza a nuestro portafolio para llegar a las casas. Claro, tenemos entendido que desarrollaron una plataforma para que también consumidores puedan comprar directamente y poder recibir sus productos directamente a sus casas, ¿no? A través de... Cuéntenos un poco también sobre eso. Bueno, como lo dijo mi esposo, pues al principio nosotros íbamos directamente a los restaurantes y los groceries, todavía lo seguimos haciendo, pero dada la pandemia, pues uno de los más afectados fueron los restaurantes, con un cierre casi más del 80%. Eso afectó, obviamente, el ingreso de nuestro negocio, porque nuestro negocio era más o menos, pues, era 70-30, 70 restaurantes y 30 groceries. Nosotros no llegábamos a las casas. Entonces, en lo que decía Juan, en una de las decisiones que tomamos como compañía, que fue cambiar la mentalidad, y teníamos dos opciones, o sobrevivíamos o moríamos en el intento, o ya sí, sí, moríamos en el intento. Entonces, tomamos la opción de arriesgarnos, de reinventarnos, y empezamos a trabajar atrás de una plataforma que la tuvimos siempre ahí, pero era crear una página web que la teníamos, pero no era para venta online, para, digamos... Para el consumidor, digamos. Sí, no era para el consumidor. Era más informativa como por estar en la web, si nos buscaban, pues, por lo menos estábamos ahí, así sea en el puesto número 100. Esta era nuestra mentalidad, era simplemente estar. Y luego, con eso también empezamos a usar las redes sociales. Entonces, empezamos a usar las redes sociales y arrancamos con el canal que era Facebook, y este año, digamos que con la pandemia, empezamos a hacer videos de nuestros productos, a tener invitados, digamos, a lo que decimos, valga la palabra porque decimos todo el tiempo, a reinventarnos y a creernos el cuento de que nosotros podíamos vender a través de una cámara, o sea, a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través de Instagram. Y una cosa muy importante es a quitarle el miedo a esa venta, o sea, como a estar ahí online porque uno decía, no, es que pronto los clientes de grocery o de restaurantes se van a quejar, y mentiras. O sea, el cliente compra donde quiere y al precio que quiera, y entonces hemos ido aprendiendo de eso también. Una de las cosas que nos dio al principio más dificultad, pues es al interior, el cambio interno, porque pues nosotros solamente vendíamos a este tipo, a estos dos segmentos, y empezar a menudiar, pues a colocar, ya no vendemos por caja, sino por unidades. Entonces esa parte, pues al principio nos dio, nos costó, pero lo logramos hacer. Y obviamente, pues, eso ha venido creciendo, y en esta temporada se ha sentido mucho más, pues la ayuda a esta parte digital en cuanto a las ventas, y ya nos conocen más. Entonces eso ha servido bastante. Y asesorarnos con buen equipo de marketing atrás, porque solos no podemos, o sea, nosotros no todos lo podemos hacer. Definitivamente hay muy buenas empresas de todos los presupuestos, además, porque creo que también se han flexibilizado mucho estas empresas de marketing digital, porque nos han podido ayudar de acuerdo también a nuestras posibilidades. Entonces eso ha permitido que nuestras redes se muevan más, ha permitido que la gente conozca más la marca, eso ha permitido también lo que nos decían que el SEO, que el sí, bueno, todo eso, la página de las redes sociales y de Google Analytics y todo eso, que los buscadores, cuando valga la razón de nos busquen, nos encuentren más rápido, porque estamos constantemente poniendo contenido. Entonces nosotros sí podemos decir que eso ha sido una de las grandes cosas que nos ha permitido esta pandemia pensar diferente. Juan Carlos y Adriana, un gusto. El Lionel Paredes, los saludos de Buenos Aires. Me gustaría hacer hincapié cuáles son los productos que comercializan latinos en Greta, Washington. Porque por ahí estuve mirando que hay algún, como, o sea, nosotros le decimos choripán, ustedes comercializan unos chorizos. Argentinos. Y vi que son argentinos, me gustaría un poquito que me cuenten, a ver, que nos cuenten a la audiencia, qué productos comercializan y cómo, si tuvieron que adaptarse cuando empezaron su negocio al mercado americano, o no, los americanos hoy en día son clientes de ustedes o ustedes solamente distribuyen a latinos. Mirá, lo primero es que nosotros, cuando comenzó el negocio, mi papá lo comenzó, se llama Mr. Fermor, que es Fernando Moreno. Importamos, por ejemplo, empezamos a trabajar con pulpa de fruta canoa, que es una pulpa de fruta natural. Y de ahí solamente tenía eso y una sola referencia de chorizos, que era el colombiano, o más. Entonces, cuando nosotros ya llegamos, nosotros llegamos ya hace nueve años de Colombia, y también teníamos una empresa de distribución en Colombia, empezamos a ingresar más portafolios, y lo que hicimos fue, pues, acercarnos a los proveedores que mi papá tenía, y ahí, por ejemplo, con la empresa de chorizo, entonces, entre el chorizo argentino, el salvadoreño, el guatemalteco, el mexicano, el hondureño, y ya empezamos, pues, a importar también arepas. Somos distribuidores autorizados de arepasari. De pulpa de fruta canoa. De pulpa de fruta canoa. Entonces, lo importamos también. También trabajamos toda la línea de bombones de Colombina, la línea de Mountain Delight, que son bocadillos, todo lo que son brevas, montas de guanábana. Guayabas. Guayabas. La línea como de grocery. De grocery, pues. Y, bueno, hemos diversificado ahí bastante. Chocorramos, también somos distribuidores autorizados de un producto que es muy colombiano, que es muy, muy, muy colombiano, que es Chocorramos, la línea de Chocorramos. Pero, ajá, exacto. Entonces, a la otra pregunta que tú haces, es que al principio nuestro negocio estaba enfocado al mercado latino. Primero porque después es nuestro idioma más fácil para hacer negocio. Es un idioma primario, el español. Entonces, fue mucho más fácil. Pero resulta que con los años nos dimos cuenta que los productos de nosotros le encantan a los americanos. Entonces, por ejemplo, el chorizo argentino lo consumen el americano. El chorizo mexicano no solo es para americanos. También lo consume el americano y el latino. Lo mismo el colombiano. Bueno, eso también permitió darle también... Digamos que la entrada principal de nosotros siempre han sido las pulpas. Entonces, las pulpas nos dio la entrada al resto de portafolios. Porque resulta que nosotros vendemos la pulpa de fruta frozen y en nuestro país le decimos jugos y en Centroamérica le dicen licuados. O aguas frescas. O aguas frescas. Y la gente dijo, no, pues... Acá se lo conoce como licuado. Acá se lo conoce como licuado. Licuados. Y resulta que mi suegro hizo un trabajo muy bonito y es que no solo lo vendió como licuado, pero resulta que la pulpa de nosotros la vendemos más para hacer mezclas, para hacer margaritas o cocteles. Entonces, la gente podía tomarse una margarita de mango sabiéndole realmente a pulpa de mango, a fruta, digamos a fruta. Entonces, todo eso ha sido como la escuela de estos más de 20 años que digamos que tenemos la compañía de nosotros que llevamos nueve. pero la pandemia sí nos fue una oportunidad para nosotros porque eso nos confirmó vender a americanos comiendo, no sé, ¿cómo le dicen ustedes? Guayaba. Sí, claro. La guayaba. Sí, sí. De gente americana comiendo y comiendo chorizo colombiano, pero ya nosotros viendo el consumidor final. Eso fue una escuela muy interesante. Y les hago, más allá de que, bueno, con la pandemia obviamente se complicó todo, ¿no? Para todo el mundo. Ustedes desde, o sea, con el tema de las importaciones de los países latinoamericanos, Colombia, bueno, no sé, Salvador, Perú, Argentina mismo, ¿se les complicó el ingreso de productos en algunos o no tuvieron ningún problema? Sí, si hay recultado, claro que sí, hay más restricciones, hay más inspecciones. Un contenedor normalmente se puede demorar en llegar 15 días, ya se nos demora un mes, entonces los costos se han incrementado bastante porque obviamente esos 15 días de más son en inspecciones, en bodega, y todo eso hay que pagarlo. ¿Cierto? Entonces se ha incrementado bastante por esa parte y se ha incrementado mucho el costo del producto. Y otra muy importante es que también con esto ha afectado a los países exportadores porque no ha habido mano de obra, entonces ha habido escasez de producto porque las compañías tienen la materia prima pero no tienen la mano de obra porque lo que hacían en tanto con el número de personas, tanta cantidad de obra es con menos gente, entonces sí ha habido escasez, no hay un alto impacto que uno diga guau, nos quedamos sin vender, pero sí hemos tenido tiempos en que hemos dicho no, está agotado, no ha llegado, o se han retenido los contenedores, no pueden entrar. Por decir algo en el país, en Colombia, entonces la culpa de fruta es maracuyá o el passion fruit, entonces es un producto que se tiene que recoger muy rápido y llevar a los centros de acopio muy rápido. Estaban las fincas pero no había quien lo sacara por el tema del transporte, entonces empezó a perder producto y obviamente a escasear producto en las fábricas y eso es una cadena, o sea, 15 días que no llegue el producto, 8 días, eso todo es una cadena de abastecimiento que al tiempo, 8 días de retraso para nosotros puede ser un mes o más. Mientras lo producen porque un producto se demora, normalmente una orden se demora 4 semanas en llegar, en producirse, más otras 2 semanas en llegar, que era el estipulado normal, ya no son 2 sino un mes. Entonces, eso es todo. Ahora, para poder cerrar rápidamente una última pregunta, en su opinión, ¿cuál es la razón principal por la que las empresas tienen miedo al cambio y qué mensaje les darían a todos ellos? Pues mira, yo pienso que el temor principal es el cambio, o sea, el mental, es darle miedo a arriesgarse porque hay que arriesgarse, o sea, el tema es de arriesgarse porque hay que invertir algo, hay que traer un producto que no sabemos si se va a vender o no se va a vender. Ese es el mayor riesgo que uno tiene aquí porque se la está jugando porque no hay ningún conocimiento de ese producto que uno está trayendo. Ese es uno. ¿Cierto? Y el otro. Y el otro es cambiar la mentalidad hacia el mundo digital, hacia la era digital, hacia el marketing digital porque ese es el mayor temor especialmente a la comunidad latina. A nosotros sentimos miedo y le echamos, no sé si la expresión es correcta y la entienden, le echamos mucho número porque tenemos miedo a arriesgar. Y resulta que sí vale la pena arriesgarse y sí vale la pena contratar compañías al presupuesto y con base en ellos te construyen lo que tú tienes. Pero hay que estar en las redes, hay que estar ahí porque si no estamos muertos, estamos muertos y darnos la oportunidad de aprender, de aprender. Creo que es ahí donde es lo que nosotros aconsejamos a todos y que no les dé miedo y que no tenemos que ser los súper digitales ni tener que ser los súper presentadores ni haber estudiado comunicación social, simplemente es tener su empresa, luchar para salir adelante y eso le va a dar todas las ganas y las estrategias para vender. Y algo muy importante es rodearse de gente que sepa, dejarse asesorar. Por ejemplo, yo en el tema digital, pocón, pocón, pero ha estado doña Adriana y el equipo de trabajo que hay detrás, yo no sé pero he ido aprendiendo mucho. Muy bien. Muchas gracias Juan Carlos, Adriana y espero que nos tengamos muy pronto de una vez en el programa y éxitos en todos ustedes muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Feliz tarde. Chao. Gracias. Chao.